Mi nombre es Juan Luis Barra, y hoy yo voy a hablar, bueno, antes de comenzar la charla quisiera reconocer a mis coautores, el doctor Gary Stiles de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, el doctor Jimmy McWyer de la Universidad de California y la doctora Catherine Graham de la Universidad de Hollywood, en Nuevo York. Bueno, en mi charla de hoy quisiera mostrar varias maneras en que podemos integrar información acerca de la distribución de especies y sus caracteres a través de variantes ambientales, junto con información acerca de sus relaciones evolutivas para tener un mejor entendimiento de cuáles son los procesos que generan y mantienen esa diversidad de caracteres a lo largo de variantes ambientales. Desde hace ya más de un siglo, Darwin propuso una perspectiva que integraba tanto procesos generadores como procesos que mantienen la diversidad. Lo que Darwin propuso es que, con base en la observación de que especies cercanas usualmente son similares en su ecología, lo que propuso es que cuando estas especies ocurran en la simpatría, esperamos entonces que la competencia entre estas sea la más intensa. Para mí es increíble como Darwin en su tiempo, con tan poca información acerca de estos procesos, fue capaz de integrar los procesos que generan la diversidad como procesos que mantienen o redistribuyen la diversidad para entender los patrones de diversidad que podemos cuantificar hoy en día. Sin embargo, hoy en día creo que ya tenemos varias piezas de este rompecabezas para poder tanto robar las predicciones que Darwin propuso como para evaluar si las suposiciones que hizo eran acertadas. Otro punto que quiero resaltar en mi charla de hoy es la ventaja de utilizar gradientes ambientales y hoy específicamente les voy a hablar sobre el gradiente de evolución para entender cómo caracteres de especies responden a estos gradientes y también para entender cómo los procesos que generan y mantienen la diversidad que están asociados a estos gradientes. Bueno, el tema de la charla es el siguiente. Primero les voy a hablar un poco acerca del sistema de Darwin que como ya lo habrán podido predecir son poliuris y gradientes de elevación. Y después tienen las dos partes principales de la charla, una que es acerca de los procesos que mantienen la diversidad. Voy a hablar específicamente de competencia y filtro ecológico. Estos procesos los vamos a inferir con base en propiedades de la distribución de caracteres funcionales en comunidades. Y la segunda parte, o la última parte, acerca de los procesos que genera la diversidad. En esta parte vamos a hablar específicamente de selección y derivar. Primero les voy a mostrar algo sobre las relaciones evolutivas de las especies que ocurren en simpatía. Y por último les voy a mostrar algo que hemos empezado a hacer modelando directamente selección y derivar para entender la evolución de estos caracteres. Entonces, para comenzar, los poliuris para mí, y sé que para algunos de las personas aquí presentes, son un grupo de aves impresionantes. Los poliuris se encuentran hoy en día solamente en las Américas. En total hay un número de especies, cerca de 338 especies, de las cuales un poco menos de la mitad las podemos encontrar aquí en Colón. Los poliuris se caracterizan, como pueden ver, por una fascinante diversidad en su coloración y en sus formas. Otra cosa que quería mencionar antes de seguir es que el poliuris tiene también una forma de locomoción que es conocida como vuelo sostenido, que es una de las formas de locomoción más costosas, por lo menos en el grupo de los arteriolados. Las relaciones evolutivas de los poliuris se conocen, por lo menos hasta el momento, con gran certeza. Aquí les presento un esgeleto del arco filogenético, donde se encuentran los clavos principales del poliuris. Podemos ver que el grupo o el clavos principal de esta familia son los topaces, con cuatro especies. Esta es una de las especies, una especie de hambre de destrucción, sobre todo antiarrabadas, y como pueden ver, presentan dicromatismo sexual. Bueno, otra cosa antes de seguir, que apenas el desorden. Los asterismos en este arco representan nodos que tienen gran soporte y los ceros representan nodos que tienen bajo soporte. Pues siguiendo los ermitaños, siguen como grupo hermanos del resto de coliuris. Los ermitaños, muchos de ustedes los conocen, son más reconocidos por su asociación con latanillos. Siguen un grupo conocido como los mangos. Esta es una especie representativa de este grupo. Esta es un grupo diverso, que ocurre tanto en relaciones bajas como en relaciones medias. Luego siguen dos grupos que tienen un alto número de especies que se encuentran principalmente en las montañas. Los brillantes, caracterizados por relativamente gran tamaño y picos largos y rectos. Y los objetos, caracterizados por su pequeño tamaño y picos cortos y rectos. Siguen el monstruo de los coliuris patagona. Es el coliuris más grande. Se encuentra sobre todo hacia el sur de Sudamérica. Es una salda de asociación con bajas además. Los últimos tres grupos son los gemas de montaña, que se encuentran en un grupo que principalmente se encuentra en Centroamérica. Pero existen especies con amplia distribución en Sudamérica. Y por último, los abedorros, que son los grupos que se encuentran principalmente en Norteamérica. Y los desestimilados, que son el grupo con más especies que lo podemos encontrar tanto en tierras raras húmedas y secas. También les quería hablar un poco acerca de gradiente elevación. En Sudamérica creo que somos formados de tener un sistema montañoso como los Andes. de todos los sistemas montañosos más extensos en el mundo. Y tienen una relación particular con los coliuris debido a, como ya les contaba, la forma del vuelo de los coliuris. Como el vuelo de los coliuris es tan costoso, cuando subimos en elevación ocurren dos cosas que implican costos sobre el vuelo. Una es que la disponibilidad de oxígeno se reduce. Entonces hay menos oxígeno para que los coliuris consuman y además la densidad del aire disminuya. Ambas de estos cambios, a través del gradiente de elevación, implican presiones sobre el vuelo de los coliuris. Bueno, ahora voy a seguir entonces con la primera parte de la charla. ¿Qué se refiere a los procesos que mantienen diversidad? Bueno, para esto primero entonces les quiero hablar sobre caracteres. ¿Qué es un carácter? Un carácter es cualquier propiedad de un organismo que nosotros podamos definir y medir de una manera objetiva. Y un carácter funcional lo podemos definir simplemente como aquellos caracteres que tienen una influencia o determinan el rendimiento de las especies. Entonces, ha habido un montón de trabajos liderados, incluso por gente de aquí presente en el auditorio, pero liderado principalmente por Gary Stiles en Wuhan, que han demostrado que características relacionadas con el pico, el ala, las patas y el peso corporal de los coliuris influyen en la manera en que estos corrajean por sus presas o corrajean por su recurso como necta. Entonces, en el día de hoy, yo les voy a mostrar cinco caracteres funcionales en otros croninos para medir en una gran cantidad de especies. Estos fueron peso corporal, la longitud expuesta del pulmín, la profundidad del pico, el área del agua y la longitud del agua. Para aquellos que no se acabó la relación de la uña con el rendimiento de las especies, en altas elevaciones, por ejemplo, la idea es que el puero se vuelve demasiado costoso. Y una de las posibles adaptaciones de las especies a esa presión de selección en altas elevaciones es aumentar el tamaño de sus palas y la longitud de la uña para poder percharse mientras se alimenta. Así evitando, entonces, tener que lograr mientras se alimenta. Bueno, la otra cosa que hicimos fue recopilar una gran base de datos acerca de inventarios de especies que ocurren en simpatría a una escala aproximada de un kilómetro cuadrado. Entonces, todos estos puntos que vemos en este mapa, esto es acá en Colombia y acá en Ecuador, se refieren a localidades en donde nosotros sabemos todas las especies de polibis que ocurren en simpatría. Tenemos un total de 434 sitios, 164 especies distribuidas principalmente en Colombia y Ecuador, que seguimos tratando de aumentar esta base de datos y si hay gente interesada en colaborar con sus inventarios, por favor, contáctense. Entonces, la idea es que para cada uno de estos lugares nosotros podemos saber qué especies ocurren en simpatría y podemos ver cómo son sus caracteres, cómo se distribuyen sus caracteres funcionales. Lo que quiero proponer ahora es que, con base en propiedades de la distribución de estos caracteres, nosotros podemos inferir qué procesos pueden estar organizando la comunidad. De la siguiente manera, por ejemplo, si competencia es el proceso que está determinando la organización de comunidades, lo que puede ser que la comunidad es la comunidad.